Estamos sabedores de que cometimos un error y que jugamos con un jugador inhabilitado por tener 5 amarillas. Está en todo su derecho a hacer el reclamo Laurele que hizo, al reclamar los puntos. Pero sí, ayer con el plantel que nos juntamos en el club, muy íntimamente ahí, ellos se consideran campeones. Y me decían a mí, tape, dejate de joder, dice, el festejo no me lo saca nadie, los goles en la cancha, el tirarme de cabeza en el agua del parque Lievin, el estar abrazado, el festejar con la gente, el salir en caravana, los dos días de garufa que tuvimos acá en el club, eso no me lo saca nadie. Lo otro una mera lata, así me dijeron ellos, y bueno, si hay que devolverse, se devuelve, dice. Ustedes habían tenido un gesto durante el campeonato, en la culminación del mismo, que tenía directa incidencia en lo deportivo. Sí, 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 total incidencia, que reglamentariamente decidieron, me hubiera obligado por el reglamento, nosotros no, no hubiéramos presentado a jugar ese partido con 18, porque en la liga, estando su presidente, 18 desiste de jugar y queda estampado en acta de que no iba a jugar el partido. Estando aquí en casa yo, llegan jugadores de 18, y no sé si son dirigentes, el señor Hugo Ruiz y otros más, a pedir que por favor jugáramos, que reviéramos la situación por los jurises, por la gente de 18, y bueno, yo me cusé, lo tengo frente a casa acá, a Franco Castro, y seguía nos comunicamos con todos los jugadores y con el técnico, y son todos futbolitas, son todos deportistas, y me dijeron, vamos a jugar el partido, esto está para jugar el fútbol, viva el fútbol, me decían. Y bueno, hipotecamos ahí en ese momento dos puntos, que a la postre hubiéramos ido directamente a la Copa Campeones, porque lo hubiéramos pasado al anglo, y se dio el caso de que después empatan Laureles y el anglo, que le hubiéramos alcanzado un punto a Laureles también, ¿no? De ahora en más, ¿alguna posibilidad de ir a OFI? ¿Hay algún antecedente en OFI? Hay, hay antecedente en OFI ya, de que desestima una protesta, creo que Tacuanemboi, Canelone, una cosa así, que es una protesta por acumulación de amarillas también, y la desestima por haber sido un error administrativo. La hinchada de Tulipán, le pido que se quede tranquila, que se equivoca quien hace algo, si bien veo que nuestro delegado cometió un error grandísimo, pero a veces vos mirás para el costado, cuando estás en plena disputa del campeonato, y cuando las cosas van mal, encontrás muy poca gente de que se te arrima, incluso hay gente que al contrario se aleja y dispara, y bueno, él cometió el error porque hace algo. Y decirle que se quede tranquila la hinchada de Tulipán, de que son los verdaderos campeones dentro de la cancha. ¡Gracias!